Por internet pasan millones de videos acerca de cómo aumentar tu estatura desde ejercicios, estiramientos y hasta aplicaciones pero en realidad esto es cierto o simplemente es para ganar likes y vistas pues no te preocupes porque soy Rafa, miembro del equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de élite llamado Trabacademy y hoy mi sensual e inteligente seguidora y seguidor vamos a descubrir juntos acerca de los ejercicios y métodos para aumentar tu estatura así es que acompáñenme Pero para hablar acerca del aumento de estatura tenemos que remontarnos a una pequeña estructura llamada hipófisis justamente que se encuentra localizada en la silla turca justamente abajito del cerebro esta estructura es muy importante porque segrega una hormona la cual es Justamente la hormona de crecimiento la vamos a desarrollar desde que somos bebés hasta que lamentablemente dejamos este mundo pero el pico más alto en donde producimos más hormona de crecimiento va a ser en la pubertad y en la adolescencia donde todas nuestras hormonas están como fuegos pirotécnicos por lo tanto la adolescencia y la pubertad es el momento perfecto para moldear tu cuerpo como tú quieras si tú quieres aumentar tu masa muscular es el momento perfecto de meterte al gimnasio y trabajar con pesas si tú quieres bajar de peso adelante si tú quieres mejorar la flexibilidad para estar en el circo chino de Pekín es la mejor oportunidad porque las hormonas son tu mejor aliado lo que tú quieras lo vas a resolver incluso aumentar tu estatura muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho aunque aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis sobre todo para mis hermosas damas que rondan entre los 40 a los 50 años 55 años porque cuando nos acercamos a la menopausia también tenemos picos altos de hormona de crecimiento así es que si tú quieres bajar de peso pues adelante es la mejor oportunidad que si tú quieres moldear esas esculturales curvas de hacer un cuerpo enormemente sensual y ardiente es tu oportunidad de hacerlo no le tengas miedo al entrenamiento de fuerza a las pesas o a las ligas de resistencia esta es tu segunda adolescencia tu segunda pubertad así es que no me vengan diciendo oye Rafa crees que puedas hacer unas rutinas de 40 o 50 años porque siento que ya estoy muy grande no grande el mar y todavía sigue haciendo olas muy poderosas ahora bien ustedes se preguntarán oye Rafa si nosotros segregamos toda la vida hormona de crecimiento entonces quiere decir que también en la etapa adulta podemos crecer pues la respuesta es que todo depende de las así es necesitamos dos factores para que una persona siga creciendo y una de ellas ya la mencionamos que es hormona de crecimiento pero viene en pareja con las placas de crecimiento desde que nacemos tenemos esas placas y en determinada edad estas placas se eliminan se terminan por lo tanto ya no podemos crecer más pero como saber si aún tengo placas de crecimiento fácil y sencillamente con una radiografía a tus huesos largos ya sea a tu muñeca o a tu tobillo y yo aquí perdiendo el tiempo miren aquí tenemos una radiografía del radio y el cubito vean esta línea esta línea que parece como si estuviera fracturado el hueso esto es una placa de crecimiento para que vean más adecuadamente les presento a mi esqueleto y justamente están viendo esta zona ahora vean esta radiografía en donde las placas de crecimiento ya no existen literalmente los huesos se fusionaron en ese momento dejamos de crecer aquí otro ejemplo con la tibia y el peroné vean nuevamente aquí hay una placa de crecimiento ahí se ve como una hendidura como una fisura, una fractura pues esa es una placa de crecimiento lo cual nos indica que todavía hay potencial de que esa persona crezca pero en esta otra ya no se ve esa línea oscura ya no se ve nada los huesos están completitos están funcionados por lo tanto la persona ya no va a crecer más me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho e incluso podrás conocer a personas que tengan 23, 24, 25 años y sigan creciendo esto porque? porque las placas de crecimiento no se han fusionado todavía todavía hay un potencial pero el lado contrario podrás encontrar a personas de 15, 16 años que ya no crecieron más y esto es porque sus placas de crecimiento se cerraron completamente cerraron la tienda y dijeron aquí ya no crece nadie más así que si tú todavía tienes placas de crecimiento puedes potenciar tu estatura con el tercer factor pero te estarás preguntando oye poderoso y sensual Rafa ¿cómo hago para estimular las placas de crecimiento? pues bueno el hueso siempre se va a activar gracias a la presión que se ejerce en ellas o sea al estar caminando ejerces una presión sobre tus huesos largos por estar cargando el peso corporal que tú tienes por lo tanto los videos que ves de estiamientos los videos que ves de aplicaciones para crecer incluso los ejercicios son realidad si te van a servir siempre y cuando tengas esas placas de crecimiento activas y con este tipo de videos con los que tú quieras te van a ayudar a aumentar tu estatura pero claro va a haber ejercicios que van a activarlo mucho más y otros que no tanto tal vez no funcionen burros por lo tanto los deportes y actividades que activan más estas placas de crecimiento van a ser por ejemplo saltar la cuerda jugar basquetbol y también jugar voleibol como te puedes dar cuenta cualquier ejercicio donde se tenga que saltar ahí van a comprimir la placa de crecimiento y por lo tanto van a ayudar a aumentar tu estatura las únicas dos formas que tienes para no potenciar tu crecimiento para no potenciar tu altura es que tengas bajos niveles de hormona de crecimiento y la segunda forma es que no estimules adecuadamente esas placas de crecimiento o sea muévete ya apaga su celular quita este video no bueno este video no pero ya quita ese celular ya ponte a hacer algo papi, mami por favor luego por eso tu papá y tu mamá se enojan nada más no olen muy fuerte porque Ángel Julián se va a despertar está viviendo pero entonces surge una duda si yo ya soy un adulto donde mis placas de crecimiento ya se cerraron por completo me sirve de algo tener niveles óptimos de hormona de crecimiento o ya no ya me tiro a la vagancia la respuesta es que siempre tenemos que tener los niveles más altos de hormona de crecimiento que se puedan naturalmente en nuestro cuerpo aunque estos ya no nos ayudan a crecer como tal si van a ayudarnos a fortalecer el hueso en su totalidad es por eso que si nosotros no tenemos buena alimentación tenemos una vida sedentaria y tenemos malos hábitos vamos a llegar a una cierta edad a los 40 50 60 años con problemas de osteopenia o problemas de osteoporosis gracias a los bajos niveles que presentamos en hormona de crecimiento es importante muchachos es importante muchachos aparte la hormona de crecimiento también va a ayudar junto con otras hormonas a aumentar la masa muscular y conforme llegamos a la tercera edad necesitamos más de esta hormona de crecimiento porque necesitamos aumentar más nuestros niveles de masa muscular para que nos protejan de caídas y no a la primera caída nos fracturemos la cadera nos fracturemos el hombro y posteriormente pues nos tengan que poner una prótesis de cadera una prótesis de rodilla así es que por favor también personas adultas mayores importantísimo cargar peso o trabajar fuerza con bandas de resistencia aunque yo conozco a familiares que dicen no 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 al abuelito no lo hagas no lo hagas cargar pesado no 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 este abuelito ya no cargues mejor vete a caminar caminar es bueno te ayuda la respiración pero necesita cargar tu abuelo necesita cargar tu abuela para la sensualidad y para la salud no hay edad así es que no vuelvas a decir que no cargue absolutamente nada ok no no fíjate que no y sobre los estiramientos yo conozco a muchas personas que ya son mayores y que dicen pero yo con estos ejercicios si aumente centímetros aquí va la respuesta científica conforme vamos creciendo vamos también adoptando malas posturas por ejemplo nos vamos encorvando hasta padecer el jorobado de Notre Dame por lo tanto va a haber musculatura como mi pectoral el cual va a estar tenso y entonces con esos estiramientos lo que hago es relajar esa musculatura tensa y recuperar los centímetros que yo mismo perdí por esa mala postura por lo tanto los estiramientos te ayudan a recuperar la estatura normal que tu tenías que tú mismo perdiste más no te van a hacer crecer 5 o 10 centímetros si no se imaginan entonces los profesores de yoga me darían 3 metros hazme el fregado favor así como si estas cosas pasaran esto es una un dato curioso es que los estiramientos te van a ayudar a mejorar tu postura temporalmente si tú quieres mejorar tu postura permanentemente toda rutina debe de estar acompañado de estiramientos ejercicios de fortalecimiento importante ejercicios neuromusculares justamente como los que te estamos presentando aquí para mejorar tu postura por secciones así que ya eres todo un experto acerca del crecimiento humano y todas estas aplicaciones todos estos ejercicios todos estos estiramientos si funcionan siempre y cuando tengas estas características antes mencionadas y no te van a funcionar si es que tus placas de crecimiento están cerradas así es que espero que te haya gustado espero que te hayas divertido pero sobre todo nos ayudarías mucho en compartir este vídeo porque así youtube lo recomienda a mucho más personas y podemos vencer el algoritmo para cuando realicemos otros temas mucho más controversiales por ejemplo audio subliminales ese es un tema aparte así es que recuerda nosotros somos Travacademy y somos los mecánicos de tu cuerpo y nos vemos hasta la próxima mantente sensual mantente inteligente ya nada más me veo este videito del washing y ya me voy a apurar a activar estas placas de crecimiento y y y y y y y y y Gracias.